Además de ostentar con la certificación de comunidad segura, Chiapas está presente en los billetes de la Lotería Nacional. Son 3.5 millones de cachitos que ponen a la entidad en manos de miles de mexicanos. Es un reconocimiento que se le está haciendo al pueblo de Chiapas, a la ciudadanía, a los empresarios, a todos aquellos que han contribuido para que haya armonía y paz y tranquilidad en nuestro estado. Hoy nos enorgullece ser partícipes en la discusión del reconocimiento que se le ha dado al estado de Chiapas. El objetivo es que México y el mundo volteen los ojos a Chiapas y conozcan sus bellezas naturales, arquitectura, tradiciones, cultura y por supuesto la hospitalidad de su gente. El templo de las instrucciones de Palenque y tienen el sello que es el de comunidad segura. Este es un sello internacional que no lo puede ostentar cualquier ciudad. Son 298 ciudades las que han logrado entrar dentro de esta red, que es el único estado que cuenta con esa distinción, con esa certificación y única en Latinoamérica. Dada esta referencia, la Lotería Nacional favoreció a la entidad con el sorteo mayor a celebrarse este 20 de mayo. A las 8 de la noche, los niños gritones darán a conocer el número ganador. Aquí es ganar, ganar. Gana el ciudadano, gana más programas de beneficencia pública, pero sobre todo nos damos a conocer a nivel nacional. Con esta promoción local y nacional, se cumple con uno de los indicadores para la red certificación que deben alcanzar en el 2017. Con información de Amelia Gómez y Moisés Sánchez, Díaz Noticias.